Hola amigos y amigas amigas de youtube, aquí de nuevo vuestro amigo Rudiger para otro vídeo, esta vez tutorial para poderle sacar provecho todavía a vuestro ordenador antiguo, a vuestro laptop, el portátil, lo que vamos a hacer es el disco duro que tiene de 5400 revoluciones, pasarlo a un disco sólido, un Samsung Evo 750, el cual es pues hasta 10 veces más rápido, es Ata 3, es decir que el ordenador antiguo viene en SATA 2, por lo tanto no le podemos sacar el máximo provecho o rendimiento, pero por supuesto hay mucho más rápido, es decir por ejemplo que arrancar el escritorio con todos los iconos que tengáis entre 18 y 30 segundos, es muy rápido, no se calienta prácticamente, no tiene motor y vamos a ello, lo que necesitaremos será el ordenador antiguo, obviamente conectado a la corriente, siempre conectado a la corriente, no vaya a ser que la batería, aunque dure, aunque dure, esta por ejemplo es de 6 celdas, aunque dure, y encima es nueva, porque la cambié, aunque dure, se queda ahí a la mitad, necesitaremos el disco duro, procedemos a abrir, ahora más de cerca voy a poner como se hace, que está aquí, que es este, ahí te pone Samsung, que es un sólido, SSD, de 250 GB de sobra, y después necesitaremos un cable, o una caja acopladora, que es este, este cable es puerto 3.0, no se si lo apreciaría ahí en azul, y después por aquí es de la serie SATA, que es la clavija, lo conectamos y lo enchufamos a un puerto 3.0 o 2.0 del ordenador, siguiente paso, el conectar el disco duro al ordenador ya encendido, perdón, más para abajo, dale más para abajo, y enchufa, no allí, sino aquí, ahí tenemos al polizón, el Budi, se escapó por lo visto de Toy Story, ha quedado aquí refugiado, va de los jóvenes castores, de los sobrinos del tío, del tío Donald, pero está ahí escondido, se ha puesto una gafa 3D, de estos chulo, tomo lona. Una vez os salga ya del escritorio, picamos lo que es, data migración, el cual va a ser, tenemos que permitir los permisos, que arranque el programa de Samsung, el que estáis viendo actualmente, y se pueda pasar del disco que está aquí, al que hemos pinchado con el cable, que es el nuevo, de 250, va a ir como un tiro, porque aunque sea SATA 2, pero la transferencia va a ser muy, muy rápido, es lo único que puede, se puede hacer con un ordenador antiguo, que ya hay, poco más se puede hacer, porque no podemos quitar, no se puede ampliar más memoria, el procesador no se puede quitar, no se puede hacer nada, pero el disco duro va a ser que vaya súper rápido. Bueno, ya está abierta la página, como veréis aquí, vamos a poner un poquito de zoom, y le damos a iniciar. Nos dice los dos discos duros que tenemos, el de 465, y al que le vamos a pasar que es 232. Todos los discos duros no son lo que pone, o sea, 250 gigas son 232, y de 500 es 465. Le damos, dice, disco de origen, el que tenemos, disco de destino, el que está aquí nuevo, y le ponemos a iniciar. Advertencia, te pone, que cuando se inicie la clonación, todos los datos del disco de destino se eliminarán. Y empieza lo que es ya, la clonación del disco que teníamos, al sólido. Esto va a tardar un poquito, una vez terminado este proceso, seguiremos el vídeo. Se me había olvidado contaros cuánto tiempo más o menos tarda en pasar. Aquí pone que va a tardar una hora y media, que ya lleva 24% hecho en 22 minutos. Tardará tanto como, primero, el procesador que tengáis, el porto USB, este 2.0, y la información que tengáis. Aquí es que hay casi 100 gigas que pasar. Por eso va a tardar tanto. Si tocáis el disco duro y está un poquito caliente, no os preocupéis, que es normal. Es más, lo que tenéis que hacer es no parar, nunca el ordenador, no cortarlo. Es más, abajo te pone una línea, aquellos programas que tengáis abiertos no se van a clonar. O no se clonarán bien. Por lo tanto, quitar todos los programas y a esperar. En mi caso, pues, dos horas. Una vez terminado, lo instalaremos. El programa que estamos utilizando para la clonación es el original de Samsung. Podéis usar otros. Yo recomiendo, si vais a usar un disco duro Samsung Evo, un sólido, pues el suyo. Samsung Data Migration. Esta es la versión 3.0, que es la última que hay. Os la podéis descargar de forma totalmente gratuita. Viene comprimido, si queréis pasarle un antivirus, yo lo he hecho, obviamente no tenía virus. Y una vez descargado, se ha descomprimido y estoy pasando todos los datos. Prácticamente ya ha terminado. Lo que podemos ver aquí en esta banda es el tiempo que va a durar el paso de la clonación. El tiempo transcurrido, veréis, una hora 21, una hora 17, a la velocidad que está transmitiendo. Este, en este momento, sería un USB 2.0 a 22 megas por segundo. Los megas, que son en totales que hay que pasar, 107.687 megas. Y los que están pasados, 103.300 y ya va corriendo. Queda un 4%. Una vez terminado, veremos cómo se coloca el nuevo disco duro, sólido, SSD, Samsung, en el ordenador. Se acabó. Se terminó. Se supone que ya está clonado el disco. Abajo te pone los datos del disco de origen, se ha clonado correctamente a su dispositivo Samsung SSD. Lo que vamos a hacer a continuación es desconectar el portátil y conectar el nuevo sólido al ordenador. Exulto. El disco.